Por darme esta oportunidad de escuchar aquí a muchos compañeros, es de verdad muy estimulante. Yo creo que en estos momentos necesitamos, como bien decías, unión, solidaridad, necesitamos ver por nuestro país. No recuerdo una etapa tan incierta como la que vivimos actualmente y yo creo que las mujeres, yo soy fanática de las mujeres, soy su admiradora número uno. Empecé a escribir gracias a ustedes. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que hacer, mujeres periodistas. Bueno, ¿qué podemos decir de las que tenemos como ejemplos? Como Carmen Aristegui, tenemos desde luego a Denise Dresser, Denise Merger, Marta Lamas. En fin, mujeres muy valientes, mujeres que se juegan, la piel yo diría que todos los días, que se comprometen, que no le tienen miedo a nada, que están ahí muy dispuestas a luchar por la verdad. Y esto a mí me estimula mucho de estar aquí frente a ustedes y me honra mucho de formar parte de este jurado. Yo creo que como nunca ahora en un gremio periodista nos tenemos que unir. Estamos viendo muchos atentados muy graves, muchos asesinatos, muchos atentados contra periódicos como el periódico de Reforma, el periódico de Monterrey, el periódico como por ejemplo el Mañana, el Nebolaredo, que ha sufrido también atentados muy graves. Y yo creo que este tipo de iniciativas de verdad las felicito mucho porque esto nos estimula, nos une, nos consolida. Y yo creo que es muy, muy importante estar alertas, ¿no?, y decir, y hablar, y atreverse. Decía Julio Cortázar, también escribí en mi texto de parte, que había que echarse de la ventana siempre, con todo y marco, ¿eh? Con todo y marco, es decir, ir hasta las últimas consecuencias. Yo quiero mucho apoyo, por muchos motivos. Estoy escribiendo un libro, una novela histórica, que trata de mis antepasados. Son seis hermanos, Loaesa Caldelas, que participaron en la batalla del pueblo. Entonces, me siento, pues, muy orgullosa. Cada vez que empiezo a Loaesa, yo casi me tiembla la mano, porque, bueno, ser mis nietas de esos hombres que les llamaban raza de valientes. Tanto se comprometieron y tanto, Domingo, por ejemplo, Domingo Loaesa Caldelas, fue el último que llevaba la bandera en la batalla de Puebla. Francisco Loaesa, general, estuvo junto con Díaz. Y, bueno, les puedo hablar de Eliazar, de Joaquín, y todos estos grandes mexicanos que se comprometieron y que se juraron la piel también ellos a su manera. Y, bueno, Puebla para mí es un estado, como bien decía José Carreño, que es historia, es histórico, Puebla es un estado, yo cada vez lo veo más...